Wow, oh, 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 sabes Tú sin pensar me hiciste montarme en tu viaje Llegaste a mí, te estás volviendo indispensable Yo no pensé, pero el destino fue el culpable Contigo yo me siento estable y es tan romántico Tu amor narcótico, bebé me resucitó Eso fue automático, tus besos son explícitos Yo los necesito, no soy tan poético Soy más bien erótico Un aguacero en pleno mañanero Siento que te quiero y no es por lo sexual Si te deseo es porque yo creo y en tu soledad O que hay algo más Pensando en ti me la paso yo Ella mojo la sabana, conmigo soño Se jugó solita y se resolvió Tú eres un problema Le gusta jugar con fuego y no sé qué Yo no estoy pa' estar dedicando poema Mejor vamos a bellaquear en el chinés Madela por no recrear la escena Se enoja encima de la mesa y esa es mi cena Lo escupí después adentro, se lo almacena Ella lo tiene gastándose la quincena Por el oído le digo palabra obscena Por ahí yo sé que su nombre suena Muño violeta y ya no quiere su cena Baby me voy a capela pero tengo que venirme afuera Un aguacero en pleno mañanero Yo siento que te quiero y no es por lo sexual Si te deseo es porque yo creo en tu soledad Porque hay algo más Humedad La cama está humedad Sé que a veces tú te vas y vuelves como un boomerang Foto conmigo sube la cuando yo prendo tu leda Toda la noche estuve dándole hasta que no pude más ¿Sabes? Tú sin pensar me hiciste montarme en tu viaje Llegaste a mí, te estás volviendo indispensable Yo no pensé pero el destino fue el culpable Contigo yo me siento estable I'll be on your jumps PASADAN 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 ¡Suscríbete al canal!